Grupo FM Multimedios presenta el Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México. ¿Qué tal? Muy buenos días desde el Centro de Previsión del Golfo de México. Les presentamos la información plasmada en el boletín número 953 del 16 de diciembre. El frente frío número 19 se extiende como estacionario desde el sur de la Florida, Estados Unidos, hasta Campeche. Mantiene nublado sobre el suroeste del Golfo de México y hasta la península de Yucatán. La masa de aire frío que lo impulsa mantiene viento norte moderado con rachos fuertes desde Veracruz hasta Yucatán, así como ambiente frío muy frío en Tamaulipas y zona montañosa de Veracruz, así como templado en la zona costera desde el noroeste del Golfo de México hasta el suroeste del Golfo de México. Esta mañana el observatorio de Veracruz reporta una temperatura de 19.5 grados con viento del noroeste de 14 kilómetros por hora. Ya en el pronóstico 24 horas, nos indica que el frente número 19 continuará su desplazamiento hacia el este sureste hasta alcanzar el mar Caribe. Sin embargo, mantendrá el cielo nublado con potencial de lluvias fuertes 20 a 50 milímetros en el sur de Veracruz, muy fuertes de 50 a 70 milímetros en Campeche e intensas 70 a 150 milímetros en Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente seguirá afectando al Golfo de México, vertiente oriental del país y península de Yucatán, lo que mantendrá el viento del norte y noreste desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán. Sin embargo, las velocidades más importantes estarán limitadas hacia la península de Yucatán, donde se prevén velocidades de 35 a 40 kilómetros por hora con posibles rachas entre 50 y 60. El ambiente será muy frío, muy frío en zonas de montaña y templado fresco en zonas de planicia y costeras. Ya a 72 horas se espera que la masa de aire frío modifique gradualmente sus características térmicas y es probable un ascenso gradual en la temperatura. El viento continuará del norte y noreste con velocidades débiles sobre la mayor parte de la región de pronóstico. Es el pronóstico del tiempo desde el Centro de Previsión del Golfo de México, presentó Juana María Tabárez Nieto. Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México. Gracias.